Hey, que tal, muy buenas, soy Packard y hoy estamos en un nuevo vídeo y como vemos aquí, Far Cry 3, yo creo que es el vídeo más indicado que puede haber ya que hace unos pocos días han sacado el juego tanto para Playstation 3 como para Xbox y bueno, pues he elegido subir este vídeo, Far Cry 3 en Minecraft, es un pack de texturas y un mapa, como vemos aquí, os lo dejo todo en la descripción para que os lo podáis descargar y bueno, va un poco leagueado, pero bueno, como vemos aquí son texturas, totalmente todo cambia y vamos a ver las reglas no rompas ningún bloque, usa los ender chests para proveernos, vale, duerme las camas para guardar chest points, bueno, las cosas básicas esto que leches, ah, vale, estos son los ender chests las camas, eso de aquí, uy he puesto un ender chest y esto que no se rompe, tío es un ender chest, no se puede romper room 3, rooms, vamos a ver las rooms a room 2 va, aquí no hay nadie, tú where are they dónde están todos dónde están ellos, básicamente vale, storage engine ni puta idea de lo que quiere decir eso pero bueno no hay nada ah una espada de madera bueno, vamos a ver aquí las espadas lo petan porque vaya espada más caca de la vaca vale, es un trozo de madera pero hecho y derecho cuartel de los capitanes salida no voy a salir todavía voy a investigar por aquí bueno, 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 bueno mandado frasco con agua filete y pescado crudo vale, aquí ya no hay nada más tortel fue el capacidad de la gasolina 56% hitting que no sé qué decir 185 bueno, esto aquí bueno, ya resulta que ya no sé mirarle un botón bueno, bueno, bueno esto que es un barco, tío es lo más indicado, ¿no? esto parece más un barco que otras cosas sí, efectivamente es un barco uy, ¿qué me pasa? nada por aquí nada por aquí esto no sé qué leches es porque con el paquete este de texturas cambia todo, vamos un montonazo efectivamente era un barco donde estábamos nosotros guau que la vamos a ver esto vamos a poner en corta vale esto, partículas mínimas claro esto es tan fácil ahí no sé ni para qué lo toco pero bueno, estos no son árboles estos son para hacer vallas, tío ay, me han dicho que no rompa ningún bloque tú así que no se puede romper ningún bloque a ver por donde tengo que ir yo, tío bueno estos son bloques o sea que teóricamente no los puedo romper tío madre mía ¿dónde me he metido yo ahora? ¿dónde me he metido? no bueno, ya son zombies por ahí ¿esto qué? ¿qué cosa más rara, tú? no sé no me inspira confianza en este lugar, eh no nada, nada cero, cero confianza bueno, a ver ¿qué hay por aquí? hay un camino tengo que cortar vamos un cofre rápidamente eso ahí ¿qué es, tío? bueno, tío un creeper vamos del siglo 14 aló qué feo es el puta vamos a entrar bar, hotel a ver qué encuentro por ahí wow, por nada de nada, tú en Lopeyes ¿qué leches es esto, tío? nada en los Lopeyes no hay nada voy para aquí arriba a ver nada una cama ¿esto qué leches es, tío? la gente se droga pero de una manera ¡eh! antorcha, antorcha, antorcha hay antorcha y aquí no hay nada a ver más para arriba ¿qué hay por ahí? una puerta que no lleva a ningún lado una sala que no tiene sentido una iglesia que voy a visitar ahora mismo ¿vale? a ver esto será una isla, tío pero está todo aquí bien montado a ver voy a saber encontrar la puerta o todavía no, tío es que ahí lo iluminan con rojo para que se haga bien y no yo por el otro lado vale vale aquí detrás no hay nada nada oh espada de piedra vamos mejorando a ver ¿qué es que hay aquí? esto es TNT tú parece aquí vale pues ya he registrado totalmente este edificio ese también vamos a ver ¿qué hay más por ahí? ¿esto qué es? ni idea no, no, no es que soy tonto, tío venga vamos, tío no me digas dime que puedo entrar y la puedo recuperar tú madre mía qué susto oh, más madera yo le voy a todos los botones es que no sé para dónde ir, tío a ver ¿qué pone aquí? Jack Carver la tumba de Jack Carver yo no he jugado al juego en PS3, ¿vale? ni pienso comprármelo porque la verdad es que jugar Far Cry 2 y la verdad es que no me convenció mucho y bueno tienes la razón aunque a muchos no les importe porque dirá a ver tú subes vídeos de Minecraft a nosotros nos importa muy poco lo que hagas tú con tú a ver carne wow me ha dado a 4 un árbol aquí en vez de de ningún lado una oveja bueno esto son yerbajos no se considera bloque uy, uy madre 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 yo no he roto nada se ha roto solo así que culpa mía no es a ver puertas de metal no se puede entrar me viene una puerta para entrar tío bueno vamos a ver aquí el cerdo de de las islas madre madre mía que feo es el chaval no se queda corto el creeper es feo pero este tampoco se queda nada corto bueno aquí dentro tiene que haber algo danger explosivos bueno explosivos bueno y aquí que no bueno y esto se puede activar pues venga que yo quiero entrar tú muy bien y me da piedra acá una tabla y antorchas madre eso quita 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 no 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 sal 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 pero que estos que son zombies zombies ninja tío o algo madre mía cómo está la gente cómo está la gente venga rápido vamos a estar aquí media hora para subir tú no podían hacer escaleras rectas no tienen que hacerlo rodeando todo el mapa bueno aquí respawns de zombie y un puente con agujeros pero que no pasa nada que cargue el mapa que no me quiero acelerar y claramente necesito una cama para dormir y claramente esto está cerrado esto no una brújula bueno con una espada de oro tío tengo que matar a un zombie con bueno si vienen aquí a ver por aquí se puede saltar no es por aquí sí sí ya me voy bueno qué susto puto clipper tío mira Robin Hood tío no me toques los cojones bueno me viene aquí bueno me disparan por todos lados ya sé que no debo romper bloques pero zombie hay muerte no 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 uff 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 yo aquí al borde del precipicio claro como debe ser esto es un volcán parece porque cae por ambos lados pero no sé no sé no sé para los que les guste el Far Cry vale vale o a los que no sepan que es pero viendo este vídeo les ha gustado vale porque es la serie de perdidos si sabéis que es no la serie de perdidos pues es un juego ambientado un poco en eso más o menos para que os hagáis una pequeña idea no es exactamente igual pero se parece mucho bueno aquí hay una cueva no 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 hay una cueva porque no hay nada tío es que vemos aquí son las texturas estas raras extrañas poco comunes en Minecraft porque no habéis visto en mi vida estas texturas tú y no sabes si es un creeper o o es cualquier cosa ves por ejemplo esto que viene aquí es un creeper porque a eso si los reconozco vamos rápidamente bueno vamos a bueno es que me están vigilando tío cuando me explotes en mi casa te pego oye nada tú no escuches a ver necesito subir muchas gracias bueno subir pero no tanto si puede ser hay una escalera tengo que saltar ahí no bueno es que me voy a matar tío eso está petado básicamente eso de allí está petado yo no tengo miedo se tiene que acabar este vídeo así que valentía vamos a por ellos muérete muérete hombre 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 es de zombie tío pero que me estás contando bueno y reaparecemos aquí sin nuestras cosas lógicamente con nuestra cama aquí al lado y nada en nuestro barco y bueno chavales más o menos habéis podido observar como es el mapa de Far Cry 3 las texturas os lo dejo todo aquí en la descripción para que os lo descarguéis la verdad es que es muy interesante vale porque está muy guapo es otro mod no es mod pero lo podríamos llamar así no pero bueno espero que os haya gustado darle a me gusta favoritos investigar y decirme que algunos secretos que secretos guarda esta isla y nada un saludo a todos y suscribiros a mi canal hasta la próxima chavales chao